La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Sus cabellos son de oro Y el peine de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver al Dios nacer La Virgen está lavando Y tendiendo en el romero Los angelitos cantando Y el romero florecido Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver al Dios nacer